Incontenible Música Tanto adiós vieron mis ojos Que ya no pueden llorar Tanto adiós y a tus enojos Que a nadie más pude amar Si te vas no habrá más lágrimas de amor Que darán mis penas solas Como yo si otra vez dices adiós Tantas veces te has marchado Que una más me da igual Hoy te irás Me dirás adiós y a mi corazón No volverás No volverás Tantas veces te has marchado Que una más me da igual Hoy te irás Me dirás adiós y a mi corazón No volverás Si te vas Si te vas Este es el momento de partir De verdad No lo lamento Que hoy te tengas Me darás de marchar Cosita Si te vas No habrá más lágrimas de amor Que darán Mis penas solas Como yo si otra vez dices adiós Como yo si otra vez dices adiós Tantas veces te has Tantas veces te has marchado Que una más me da igual Hoy te irás Me dirás adiós y a mi corazón Me dirás adiós y a mi corazón